Después la hacemos en 160. Sí, con el que sea estamos listos, pero como le digo, en mayo va a ser en 168 con un buen campeón. ¿Cuándo podemos esperar que se anuncie la pelea, Eddie? Pues tenemos que tener algunas juntas con la gente de Golden Boy, con la gente de Dazón, para ver qué es lo que sigue. Nosotros no nos dirigimos solos, ni hacemos las peleas solos. Tenemos gente con la cual tenemos que respetar ciertos contratos. Entonces, es sentarse a hablar qué es lo que le conviene a todas las partes y salir adelante de esto. Pero Canelo sigue con las peleas más difíciles con los campeones, nada fácil. Pues claro, lo han visto, por eso lo subieron a Libra por Libra y por eso fue el boxeador del año. Oye, y la gente sigue pidiendo la tercera con Triple G, ¿hay posibilidad de que se dé o no? Sí, claro, cómo no, Triple G es campeón en las 160, es un gran peleador, fueron buenas peleas. Entonces, estamos listos, pero para mayo yo lo descarto totalmente. ¿Para septiembre? Para septiembre podría ser, o en este mismo año. Tiene que subir Triple G porque nunca sube, siempre están en las 160. Pues si suba o que baje, pero ahí le damos lo que... Pero ahí lo esperamos, ¿no? Es todo. ¿Qué viste su última pelea? Wow, pues muchísimas gracias. Pues lo vi un poco desgastado, creo que se había enfermado, pero pues Triple G es garantía de espectáculo y es garantía de que va a llegar siempre bien preparado. ¿Qué piensas de Wilder Fury en el segundo? Va a ser una pelea muy difícil, yo creo que si Wilder, si este Fury se descuida, pues lo pueden cazar también con los rectos que mete. Pero Tyson Fury es un peleador muy inteligente, es un peleador que se mueve bastante bien. Es una pelea muy difícil, muy difícil para los dos. Es difícil para Wilder, pero es muy peligrosa para Fury por la pelea. Yo sé que tengo...